Estamos finalizando el PROABA del barrio de la Casa de la Solidaridad de San Francisco con las resultantes finales que vamos teniendo de acuerdo a las actividades que se van realizando teniendo en cuenta que el PROABA es un programa de asistencia básica direccionado de manera exclusiva al adulto mayor de la Casa de la Solidaridad. Pero no solamente en su actividad diaria, en la misma, sino lo importante, y esto es lo revolucionario de este programa, que activamos con ello en su ámbito familiar y comunitario. Es decir, que trascendemos la Casa de la Solidaridad para saber cómo vive, cuáles son sus incidencias diarias, cotidianas, independientemente de la Casa de la Solidaridad y detectando estas situaciones tratar de ir resolviendo en la medida que el Estado tenga la posibilidad de hacerlo con los límites lógicos que damos a la individualidad de la persona. Entonces, hoy entregando los premios de las actividades que se han hecho, pero esencialmente sabiendo, y esto es lo importante, que de ese trabajo de salud que se ha hecho, notamos que hay un plantel realmente sano y que nos da la alegría de saber que en esta casa no debemos hacer ninguna actividad que tenga que ver con esta área específica que es la salud, donde a veces detectamos realmente situaciones de enfermedades o de algunas cuestiones que haga un riesgo de salud que nos preocupe. ¿Cómo se analiza lo realizado? Bueno, realmente yo creo que hemos tenido un trabajo pleno con un resultado de 8 puntos. Esto es muy bueno porque evidencia que hay una casa que está activando y que realmente las actividades se van potenciando para que esto llegue a ese puntaje, donde vemos que los abuelos son bien atendidos, donde vemos que hay una asistencia individual con cada uno de ellos o un seguimiento que determina que está bien atendido, bien apuntalado. Y lo más importante, hemos notado que hay una buena asistencia familiar y comunitaria, lo que hace que este probado del San Francisco realmente haya tenido un resultado muy bueno.